Fíjate que estar en el bosque Chapultepec lo construyeron entre 1963 y 1964 por orden del entonces presidente Juan Adolfo López Mateos. Perfecto, pues ¿qué te parece si todos los detalles nos lo tiene el queridísimo Oscar Valdemar? Vamos a recorrerlo. Vamos. Hoy en día la Ciudad de México cuenta con alrededor de 200 museos, galerías y numerosos espacios culturales que dan cuenta de la riqueza artística y cultural de nuestra capital y sobre todo de todo el país. Hoy vamos a conocer el Museo Nacional de Antropología. Este recinto fue construido entre 1963 y 1964 ante la necesidad de un lugar especial para resguardar parte de las colecciones que en un inicio se conservaban en el Palacio de Moneda. La magna obra se ubicó en el corazón del bosque de Chapultepec, ocupando un área cercana a los 70 mil metros cuadrados, con casi 30 mil de ellos dedicados exclusivamente a la exhibición museográfica. El proyecto contempló la idea de incluir de manera integral aspectos decorativos provenientes de las culturas indígenas mesoamericanas, a través del trabajo de expertos museógrafos, antropólogos, arqueólogos y artistas plásticos para su total realización. Cuenta con un total de 23 alas, 12 de las cuales están dedicadas a presentar la historia prehispánica de México, desde la llegada del hombre al continente americano y hasta el último desarrollo cultural en las distintas áreas de Mesoamérica antes del arribo de los españoles. Mexicas o aztecas, toltecas, mayas, totihuacanos y otras culturas de Oaxaca, de las costas del Golfo, del occidente y del norte. Las 11 salas restantes, dispuestas en la planta alta del edificio, ofrecen una completa visión de la etnografía del país. Aunque la totalidad del museo es recomendable para su visita, son particularmente importantes los recintos dedicados a las culturas maya y mexica, sobre todo por la calidad y belleza de sus piezas. Para la veracruzana, Oscar Valdemar. No, y vale la pena que cuando visitemos la bonita Ciudad de México, nos demos un tiempito para ir a visitar este museo, este museo tan bonito que tiene tanta historia. Museo Nacional de Antropología. Tanta historia, ¿verdad? Sí. Nuestra historia. Para conocer bastante nuestra historia.